buenos días buenos días a todas buenos días como están mucho gusto quienes me acompañan esta mañana buenos días buenos días quienes están por ahí confírenme porfa chicas si pueden verme bien y escucharme bien para poder realizar la clase vamos a hacer unas esferas son para decorar nuestra corona los personajes que tengo pensado realizar esa santa al reno al muñeco de nieve y quizás un duende esas son las cuatro esferas que espero colocarle a la corona este es un proyecto que lo he estado realizando para las chicas que cumplieron su reto de funcos entonces es para ellas gratis los moldes los vídeos quedan libres en la página en canal de youtube para los que quieran hacerlo a ojo pero los moldes solamente son para las chicas que cumplieron sus retos funcos el resto de las personas si quieren los moldecitos pues los tengo en venta en un aula completa de varios personajes milagros norma bardales diana gutiérrez andy mejía bienvenidos y bienvenidas a todas pueden ayudarme a compartir el vídeo si gustan invitar a todos sus amigos y familiares en sus perfiles personales si están en los grupos de messengers de mi página perfecto pueden compartirlo para que nos acompañen todas las que gusten saludos hasta boyaca a diana gutiérrez bienvenida ceilla bienvenida buenas tardes ceilla hasta brasil por lo que veo nena liz todo muy bonito el fin de semana estuvimos festejando día de niño acá en mi país y pues en mi familia en mi ciudad pues ni digamos maricela ron rose vázquez a todas muy buenos días y bienvenidas a la clase chicas quienes no han visto estos vídeos ya les compartí cómo elaborar lo que es la lo que es la rosca o la corona ese fue en un vídeo en el siguiente vídeo les mostré cómo trabajarlo de las hojas el moño y la pascua o noche buena y ahora nos vamos a hacer las esferas hola milagro gonzález maría dolores otero hay dinámica maricela no no hay dinámica es un proyecto de regalo para las chicas que con que concursaron perdón en el reto de funcos en el mes de abril mayo y junio y pues a ellas las que sí cumplieron y entregaron sus proyectos les estoy realizando esta aula estos vídeos estos moldes de regalo por haber cumplido sus retos para el resto es en venta janet hernández saludos hasta gran canaria si me quieren acompañar pueden quedarse a ver los vídeos ustedes pueden sacar sus propios moldes ideas ahí de acuerdo a lo que ustedes vayan considerando cambiar selena castellano hasta colombia bienvenida sandra milena villarreal buenos días bienvenida listo verdad ya tenemos 18 personitas y en vista entonces nos vamos a trabajar para realizar lo que son las esferas yo ando utilizando miren con una esfera completa yo hago dos personajes ok lo que quiere decir que vamos a tomar nuestra esfera la circunferencia yo se lo voy a dejar en los moldes la van a partir a la mitad y les va a servir para dos proyectos como estamos trabajando en la decoración de la corona no necesita quedar la esfera completa porque no va a colgar sino que va pegada lo que quiere decir que desperdiciaríamos la mitad de la misma por lo cual lo dejamos en plano si omara de ishell bienvenida compartido muchísimas gracias listo le voy a ir leyendo de la manera que pueda verdad voy a bajar la cámara puesto que lo más importante es el procedimiento y le voy a acercar acá para que ustedes vayan viendo como yo trabajo bueno entonces la circunferencia como les digo yo les voy a dejar en los moldes la medida vamos a partir acá con un estilete su cuchilla vamos a partir la esfera gracias por sus stickers, sus corazones, lluvia de me gusta, muchísimas gracias vamos acá así con esta esfera me voy a hacer al muñeco de nieve y al duende porque el reno y santa yo ya lo traigo adelantado por acá pero prácticamente es lo mismo que bonito el taller del porta celular ah si miren este lo vamos a realizar el día de mañana dos horas Perú, México y Colombia en la página de Miss Tesalia porque ellas están festejando el tema de primavera este lo vamos a hacer mañana es para porta celular, miren esto va a quedar aquí así si ustedes quieren ver como se va a elaborar a las dos horas Perú, Colombia y México una Centroamérica y Honduras vamos a estarles compartiendo el proyectito para que vean como fue que yo lo elabore acá con las chicas de la plaza ya hicimos pero la primera parte que fue la mariposita ya el otro fin de semana nos vamos a hacer el piecito o la basecita para que ellas acá también aprovechen ese tipo de proyecto ya ven como lo hacemos utilitario todo nos beneficiamos tanto en la página como las clases presenciales voy acá justo a la mitad justo a la mitad la voy a partir y no le voy a hacer ningún corte ni nada así tal cual las vamos a termoformar una en color blanco porque es el muñeco de nieve y el otro en color piel porque es el duende y le vamos a ir haciendo sus decoraciones de acuerdo al personaje porque cada uno es característico voy a hacer mi blanco por acá promedianamente es un cuadrado de 15 por 15 más o menos miren si ustedes quieren trabajar libremente pueden hacerlo así y mide 13 de 13 a 15 dependiendo de cuánto ustedes quieren trabajar cómodamente el proyecto el blanco es para el muñeco de nieve y piel para el duende que vendría siendo lo mismo piel verdad para santa y color café para el reno miren piel para santa y café para el reno los ojitos de santa tal cual yo los pinté se los vamos a hacer al al duende para que podamos ver cómo fue que lo hice o lo saqué como son los dos son humanos entonces pues ya quedan iguales rosario salas y barras saludos buenos días jade jade buenos días bienvenida muchísimas gracias por acompañarnos voy a tratar de hacerles todas las esferas en un mismo video al tiempo que nos tardemos porque si no no les cumplo chicas y esto me está trazando para que empecemos los retos de navideños verdad porque quiero entregar ya todo lo que debo y luego de comenzar los retos que solo van a ser cuatro proyectos del reto yo les voy a ir publicando se va a realizar a nivel del grupo de reto de funcos entonces si ustedes no pertenecen al grupo de funcos acá en la página yo ya les dejé el link para que pidan acceso y perteneciendo al grupo se van a conocer las reglas la forma de trabajo los tiempos de entrega los videos cuando se van a estar grabando etcétera etcétera así que son todas bienvenidas y desde ya les voy avisando porque cuando comencemos hasta que se terminen los cuatro proyectos no paramos avi roja buenos días como está bienvenida 25 personas en vista muchísimas gracias a todas si llegamos a 50 vistas o más miren ya me voy ablandando el corazón si llegamos a 25 vistas o más siempre y cuando no sean de las que van a ganar el premio en el aula voy a sortear uno o dos moldes entre las personitas que no estén entre los retos empezamos si hoy termino esta clase lo vamos a empezar el próximo lunes si hoy o en esta semana yo ya termino de armar la corona entonces empezamos el próximo lunes tienen todos estos días para inscribirse en el grupo para preparar materiales etcétera 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 espero ganármelo claro que sí si se queda hasta el final compartan inviten de 50 vistas en adelante empiezo a sortear moldes y cada 20 que vayan subiendo y voy sorteando otro y así cada 20 personitas después de a los 50 a los 70 a los 90 a los 110 yo voy a ir sorteando sería un acceso al aula donde van a encontrar todo moldes, videos y todo gracias Yanet muchísimas gracias bueno vamos a utilizar acá una pintura una pintura y vamos a empezar a termoformar compartido muchísimas gracias Yamile saludos hermosa bienvenida las que estén por primera vez visitándonos en la página mi nombre es Gisela Celaya estoy transmitiendo desde Honduras verdad soy la dueña y creadora de esta página tenemos invitadas retos aulas de venta así que toda la programación y todo lo que podamos ofrecerle en la página pues a sus órdenes chicas María Ana María Guzmán Villarreal bienvenida bienvenida y muchísimas gracias por estar acá miren lo saqué de 12 pero creo que me va en esta se me adapta más este tiene 13 le digo que mejor con una de 15 para que puedan cubrir bien la esfera acá se me acomodó mejor sigo acá calentando el foamy por las orillas para seguir estirando saludos hasta Ecatepec Anita Clau solo paso rapidito a saludar porque estoy en el trabajo buenos días a todas gracias Clau Domínguez muchísimas gracias espero pronto decirles eso chicas que lo solo las ando visitando porque ando en el trabajo aunque ya tener este chambal de la casa y las cosas que acá pues ni se para qué quiero más responsabilidades ojalá no vaya a venir mi sobrina a estar acá que quiere estar en el taller para que no nos vaya a interrumpir la clase porque esa chiquilla se mete y quiere estar trabajando a la par mío y ya no nos deja avanzar muchísimas gracias por compartir quiero ver si hoy en la tarde empiezo a ofrecer las aulas quiero ver si ofrezco las aulas hoy en la tarde para las promos también les dije que me quería conectar y mostrarles que contiene cada aula de las que están disponibles en venta acá no es lo mismo publicidad a que las vean verdad entonces creo que me voy a conectar hoy en la tarde si ustedes quieren ver lo que contienen como se ven preguntar por los tamaños las ofertas y todo me conecto entonces gracias dianita nomás termine la la clase le doy acceso paola jara saludito bienvenidas gracias gracias nena gracias colocar ahí la la información miren termoforma sencillo para que no se me compliquen por favor porque podemos hacerle tallado porque no pero por ejemplo en las esferas de de la corona de benelope en esas estamos utilizando esferas de volumen tallado y eso entonces no las voy a estar cansando con mucha mucho de los tallados en algunos las vamos a hacer sencillitas y en otras vamos a ir trabajando los las lo que son las los talladitos chicas la parte de atrás nada más lo pegan en plano en el foamy miren no lo dejen así aunque vaya a estar en una superficie pues yo siempre lo forro ya ven que que puede hacer una vez que pase la temporada o lo querramos utilizar en otro proyectito y pues si lo necesitan completo pues ya de una mejor trabajamos ¿verdad? voy aquí para algunas se les hace difícil estar en toda la clase igual el video va a quedar para que lo reproduzcan se lo voy a compartir el link en el canal de youtube donde ustedes crean que lo pueden encontrar fácil pues allí en todas las redes sociales chicas en todas irma morales buenos días bienvenida miren miren aquí entonces lo mismo con lo del reno y lo mismo con el de santa voy a utilizar un retazo más grande no quiero que me esté faltando prácticamente un cuadradito de de carta le sirve para forrado de una esferita de la mitad de una esferita o para hacer uno de los personajes mejor dicho calentar bien acá yo utilizo la plancha de esta de la ropa porque tuve una quesadillera pero se me cayó al suelo y se me dañó pero ya andamos en conseguir otra porque aquí no las venden solo en la ciudad industrial pero miren si ustedes les saben dar el calor como es a la pieza les forra muy bien 25 en vista muchísimas gracias llegamos a 50 sorteo los primeros accesos al aula si subimos a 70 90 y así cada 20 después de 50 sorteo accesos siempre y cuando no sean de la chica verdad que que han ganado sus ya su derecho por participar en el reto y le damos lugar a otras que no hayan participado que lo puedan adquirir también bien vega como estas saludos buenos días bienvenidas en estos días no va a haber invitada creo que hasta el 15 de septiembre voy a aprovechar a compartirle lo más que pueda porque si definitivamente ando atrasada ya me fijé pero ahorita ando con un poquito más de de tiempito me parece entonces les voy a compartir rápido espero no se aburran chicas de mini de la pan le dejo una pestañita ahí como de medio centímetro de un centímetro como ustedes se sientan cómodas miren para que le forre un poco del borde y no se le vea tanto la unión aparte de dejar el proyecto bien bonito miren le voy dejando un poquito de borde no 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 se vayan compartan recuerden si cuesta vista o sorteo de un pase el aula de la corona claro que sí así es muchísimas gracias nena muchísimas gracias así es chicas lleguen compartan quédense aprovechemos quizás algún tips les pueda servir y si no recuerdan otro y si no lo mejoran puesto porque me encanta que dejan sus proyectos también con su toque personal parte de ir mejorando algo miren voy a tomar otro retazo para forrarle la parte de atrás el bendecillo va a llevar gorro va a llevar gorrito de ellos son trabajadores del taller de santa al muñeco de nieve le voy a hacer su sombrero clásico verdad color negro y al reno algún detallito ahí en sus cuernos o en sus hastas creo que se llama miren miren listo en el grabando jennery igual queda la clase hermosa para que no le vaya afectar la puede ver en repetición luego pero si nos acompaña con todo gusto verdad les dije que con naranja voy a difuminar piel y con azul preferiblemente azul cielo o celeste el muñeco de nieve de nieve mi trapito miren con mi trapito de algodón una camiseta vieja o pañitos de los babies también les pueden servir tiene que ser suavecito para que puedan difuminar y vamos aquí a darle por todo el contorno principalmente les contaba que yo antes decía porque a mi no me queda tan bonito los acabados de los proyectos y yo pinto y eso no me había atrevido a difuminar no me había atrevido a a callar poco a poco me estoy retando a tener que ir mejorando mis proyectos colocándole técnicas para ir avanzando en el aprendizaje mío y en el compartir también con los demás hola mis caritos cómo está bienvenida buenos días saludos hasta el Perú y así es como yo miren he ido de a poquito implementando cositas a mis proyectos en el caso de la carita también le voy acá a dejar un fondito al ojo no quiero que se vea solo así nomás verdad y dependiendo de la miradita que le vayamos a dejar también así le van diseñando le van diseñando la ubicación de los ojitos cuando seca esto se ve se vuelve bien tenue bien bien bajito el color en eso no tengan ningún miedo cuando ya se termine de adaptar a al foamy que ha secado y esto no crean que se nota así tan tan pronunciado como ahorita trabajar con esferas grandes es es más fácil todavía sacar diseños que hacer con miniaturas sin embargo es cuestión de gusto verdad porque hay quienes les gusta trabajar las punteras y hay quienes les gusta los proyectos grandes listo ahí para los ojitos y en el muñeco de nieve les dije en azul vamos a darle ahorita ya también mientras vayan secando las piecitas vamos a ir avanzando en los detalles y vamos a ir terminando todo a la vez ahora le voy a dar el difuminado con el color azul azul celeste azul cielo azul bebé azul claro no se como le llaman ustedes o como los encuentran en azul para el muñeco de nieve ahí le vamos a hacer unos ojitos diferentes vamos a hacerlos así como unas como unas que ahí le vamos a hacer los ojitos de esta forma pero ya le dejo también su basecita ve para que se me vaya ahí difuminando y secando eso bien para hacerle la boca a él vamos a utilizar color negro donde está mi color negro miren me he terminado de desempacar las cositas que lleve al taller el fin de semana los ojitos los ojitos de nuestro muñeco de nieve son más sencillitos vamos a buscar acá un pincel pequeño y acá en el caso de él no hay mucho así que ay que difícil que no me sale no es como si estuvieran haciendo unas unas gotitas de lluvia o de agua unas gotitas así va a llevar él sus ojitos le vamos a hacer la miradita diferente en el caso del duende si lo voy a dejar como el de santa porque quiero que vean como le pinte el ojito a santa pero puede ser diferente los tres pueden hacerlo diferente ok y es cuestión de gusto solo les voy a mostrar como lo voy a dejar yo pero no quiere decir que deben estarlo haciendo así ustedes háganlo a su gusto chicas por favor m leila santiago bienvenida cuantas personas para la corona las que ganaron su entrada al aula por haber cumplido sus retos de funko pues nada verdad si me quieren acompañar gracias si quieren a compartir también si alguien que no estuvo ahí en esos retos está acá y quiere los moldes nos puede ayudar a compartir a invitar y la meta es que seamos cincuenta para sortear el primer acceso setenta para el segundo y así después de cincuenta por cada veinte que vayamos aumentando en vistas voy a ir regalando un acceso directo al aula la que quiera comprarlo porque no quiere batallar pues perfecto está en en venta tres dólares por paypal y cincuenta y cincuenta pesos si están en mexico en el caso de las chicas de perú pues serían son tres soles por un dólar vendrían siendo como ocho ocho las chicas de de perú y pues si no si solo tienen paypal pues por paypal serían los tres dólares chicas y tienen su pase directo allí para la boca vamos a ver otro pincelito más fino ya tengo que hacerme de pinceles otra vez les cuento no tengo uno tan delicado gracias chicas por compartir muchísimas gracias este es cerdas largas pero tiene muchas voy a retirarle aquí unas cuantas pelitos miren toca improvisar acá porque acá que necesito hacerle lo de la boca le voy a hacer la sonrisita así como de ladito voy a empezar del lado izquierdo para mí que le quede de ladito la sonrisita miren 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 así así le estoy dejando lo de la sonrisita como del lado aquí mismo le voy a dibujar lo que vendría siendo lo de su lengua y el resto lo voy a rellenar con pintura negra el espacio donde va la lengua lo voy a hacer en rojo miren miren así con rojo le voy a rellenar acá donde vendría estando su lengua y tal gracias norma suárez bienvenida muchísimas gracias le voy a hablar volver a dar con la pintura roja una vez que seque para que se vea más en los lados aquí en los lados le vamos a hacer con rubor este con el que ponemos las chapitas algunas dicen chapitas nosotros le decimos con rubor con este así rojo rojo rosadito como a ustedes les guste más a mi me gusta que quede bien bien pronunciado los colores a pesar que sea pues un personaje varoncito el muñeco de nieve pues no sé si decir que es un personaje varoncito o es una nena pero miren yo se los dejo así bien pronunciados los cachetitos en forma de circulito con mucho cuidado de no tocar la pintura donde está la comisura para no tener que dañar el pintadito entonces se va a ver así de coloradito así me va quedando ahora voy a tomar el pincelito siempre de cerdas larguitas y le voy a hacer lo de las pestañitas tipo country cuando les digo tipo country es que es como como les digo julia ramos bienvenida samanta gómez bienvenida muchísimas gracias a todas normalmente las cejitas se las hacemos así o una línea o va contorneada verdad así en el caso de él se lo voy a hacer como si una vejita hubiera pasado por ahí así como en zigzag así y al inicio le voy a colocar una un circulito y al final también así ahora lo mismo por el otro lado con el revés del pincel estoy haciendo los puntitos si tienen su pintapunto pues también miren el espacio que queda aquí en medio es para la naricita para colocar la naricita por eso he dejado ese espacito allí verdad hoy buenas chicas a compartir ha vuelto a compartir profe gracias gracias hermosa si ustedes quieren pueden colocarle destellitos siempre así en puntitos con blanco vamos a poner dos puntitos voy a buscar mi pintapunto por aquí lo vi dos puntitos el pintapunto trae uno grande y uno pequeñín entonces le voy a colocar un grande y uno uno y uno el grande en la parte de arriba perdón en la parte de abajo me resulta mejor la parte de abajo y arriba uno o dos puntitos con el pequeño aquí así porque miren y para que no se vea visco si lo puse de este lado de este lado se lo puse al ojito si lo voy a poner del lado derecho para mí por ejemplo lo mismo acá y lo que les ha quedado de ese espacio del ojo tomen un pincel pincel liner de preferencia y le hacen un destellito pero alargado como si hubiera pasado por ahí una estrella fugaz vamos a ver que se me hizo ya lo vamos a realizar se me esconden los pinceles chicas entonces toman agua lo colocan acá en su mesa una gotita de blanco diluyen tiene que quedarle punto tinta le decimos así a la pintura agarran una nada en la puntita de su pincel y hacen el destellito miren no sé si lo notan ahí al al costado del ojito entonces ya ustedes le hacen un destellito así le voy a remarcar la boca la pintura en rojo gracias tengo 21 tengo 21 personas en vista no han subido si les puede servir la clase igual va a quedar acá en la página les voy a compartir el video el link subido allá a mi canal de youtube igual los moldes están en venta por la tarde les muestro todo el aula completa de esferas porque estos videos y estos moldes van a estar en un grupo privado regalo a las chicas pero igual la voy a incluir en una aula de esferas de venta que ya tengo donde hay más proyectos que van a poder encontrar ahí así gracias paulita gracias listo voy a dejar secar lo voy a dejar secar ahí al ladito y le vamos a hacer la nariz entonces miren y así ustedes le van sacando por ejemplo la boca de él es como una gotita igual miren la mirada diferente este ya tiene la base blanca iris y la pupila tiene pestañitas las cejas están diferentes y un circulito es un nariz como ustedes le quieran dejar el acabado de las caritas allí verdad la diferencia es que rudolf es un puntito rojo o una pelotita roja y de él es una zanahoria que ya se la vamos a hacer y el gorrito miren ustedes le pueden ahí si al muñequito de nieve le quieren hacer unas pestañitas por favor no se limiten hagamoselas también miren vamos a hacerle vamos a sacarle acá unas pestañitas miren la miradita miren así hola mi profe hermosa luna del mar como está bienvenida mis si ustedes le quieren hacer el fondito blanco pupila de algún color verde rojo naranja no se y luego la perdón el iris y luego la pupila también el clásico es que lo veamos así pero miren al reno también yo le hice un fondo blanco un iris en verde una pupila negra y los destellitos o sea es cuestión de gusto chicas si listo vamos a hacerle la zanahoria ahora la otra piecita del muñeco de nieve y para la zanahoria voy a necesitar naranja pueden hacerlo también con foamy diamantado con foamy diamantado para que les quede un bonito ahí para que le resalte más verdad el tema del diseño al fofuchito o a la esferita pueden hacer un triángulo si quieren la nariz resaltada verdad es cuestión de gusto o podemos hacerle el diseño de la de la zanahoria en plano acá se lo voy a hacer en plano voy a diseñar aquí una zanahoria creo que no me quedo para el lado que la ofujo sacamos una piecita en naranja y ya le colocamos su naricita la voy a reducir hasta dejarla donde la ocupe y esta la dibujé de lado de donde de lado contrario pero igual me va a servir de de la de moldecito o de plantillita para sacarla del lado correcto uy que lindo eso precioso pues si mire que si me quedo la pueden hacer así de ladito le vamos a dar le vamos a dar un poquito de de volumen en la plancha que no le cubra su su sonrisa vamos a ver ahí más o menos así si no no quieren así entonces hagan un triángulo saquen un moldecito como quien quiere hacer un un gorrito un moldecito así lo pegan borde a borde y la naricita le queda resaltadita cual le gusta más esta o la plana cuéntenme ya me voy a ir haciendo aquí miren de los dos modelos los dos les voy a dejar y ustedes ahí escogen cual le gustaría más el que vaya en 3D así con el conito o el plano al del cono lo que vamos a hacer es al del cono ok nos quedamos con el del cono igual estos moldes que van a ir ahí en la ojito al del conito van a tomar pegamento de doble contacto de zapatero o el que ustedes tengan especial ahí para el borde a borde yo utilizo este que es de zapatero que venden así en botellas miren y lo van a aplicar ahí por el borde por estos dos lados ven vamos a esperar que ore es las vamos a juntar y esa le ponemos de nariz magda quiñones un triángulo mis en tres ajá la la de tres la de tres el cono listo yo le tengo pensado hacer a él un gorrito un gorrito negro verdad entonces vamos a utilizar acá vamos a ver donde hay foamy negro le voy a hacer un sombrerito voy a buscar aquí una tapita voy a utilizar esta base miren para sacar el circulito del del sombrerito la regla de círculos la más grande es muy pequeña este es más grande y de hecho a esta marquita le voy a dar un poquito más voy a ir tanteando cómo se le va a ver mejor lo del sombrerito la base es un círculo y se lo voy a colocar así de ladito así miren creo que con este si la hacemos acá le voy a hacer la copa un retazo más grande si no lo quieren hacer en color negro también lo pueden hacer en color azul o rojo total que para el arte verdad no se tiene así ahora podemos hacer los proyectos a nuestro gusto ya navidad ya no tiene un color específico miren así su sombrerito acá tengo moldes de él si lo voy a ir haciendo aparte porque solo tengo los del reno santa ahí me disculpan los ruidos verdad en mi casa se lucen cuando yo estoy transmitiendo permítanme que no hallo las hojas en blanco voy a ir dejando ya aquí los moldes ven ah pero de este ya tengo entonces no hay problemas del círculo es el que me hace falta miren también hacemos lapicitos decorados acá en la página y también en el canal de youtube están los videos hemos hecho lapicitos también de navidad mario grosanta nos hicimos un santa un santa miniatura decorado con con letras de cuentitas hola mi amor hola 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 ya ya vino la princesa les digo ojalá no quiera pintar y que esté voy a dejar acá también la medida de la copa del sombrero aquí se la de dentro del círculo de la base ahora tiene que ver el video para saber dónde encuentran las medidas y esta ya ha oreado entonces vamos aquí peñizcando las esquinitas para que se vaya juntando miren las dos pestañitas y que la naricita se forme miren entonces si les queda un poquito abierta pues nada más con la un y está ustedes peñizcan y así entonces lo cierran más un poquito de calor en la plancha para que no quede así ay la pieza que aburrido le vamos a un poquito de calor y le vamos a dar un diseñito para que agarre un arrugadito miren un arrugadito especial ahí saben que de esta forma pueden hacerle la nariz a una bruja hacen así el conito le dan calor y lo y ustedes lo apachurran y ya le hicieron la naricita a una bruja miren ese arrugadito ya queda la naricita de una bruja y ahí con circulito le hacen las verruguitas y para que les cuento miren voy aquí voy a arrugar y ya quedó que este se lo vamos a colocar aquí en el centro y se nos va a ver así lo pueden apachurrar de manera que les quede de ladito también saben pueden procurar que les quede el arrugadito de lado que el arrugadito les quede de lado así y también como ustedes quieran verdad bueno vamos a lo vamos a pegar lo pueden hacer con silicón o pega fuerte no necesitan relleno considero yo que no se necesita colocarle relleno con que ustedes lo arruguen ya ya con eso ya hicieron el efecto y verdad para que les quede allí el personaje si no quieren que quede para enfrente entonces peguenlo de lado y ya les queda la naricita así ok listo lo sigo dejando de ladito le voy a hacer su sombrero vamos a ocupar un rectángulo ya les dejé las medidas dentro del círculo y un circulito esto para la parte de arriba en la tapita y ya con eso lo pueden pegar borde borde o lo con su pistola de silicón voy a utilizar acá mi pegamento de doble contacto cuando es color negro el silicón lo mancha mucho si una sugerencia les sirve mejor háganlo con el pegado doble o el pegafuerte o con este de doble contacto si mi sugerencia lele porque queda siento que queda más limpio y como están haciendo borde a borde y al peñicarlo escondemos más lo del pegamento vamos a dejar que esto se oree y el sombrerito lleva detalles entonces ocupamos foamy rojo acá tengo esta tirita que ya está con diseñito con una tijera de diseño necesitamos hojitas le voy a poner una pascua ahí pequeña entonces le voy a sacar acá le voy a dejar los moldecitos de hojas este fue hecho con una termoforma de esas de de plástico o bien de con estas de resina pero si ustedes no tienen igual les voy a dejar la plantillita para que la saquen así en plano miren como estoy haciendo acá yo ya les mostré cuando estábamos haciendo la corona ya les dije yo como nos hicimos las hojas es lo mismo chicas lo mismo pueden seguir implementando en los moldes pequeños acá lo estoy haciendo en foamy diamantado para que vaya con un poquito de lujo detalle ahí y cual le pueden hacer el quemado con su cauting con su pirorabador con un clavo caliente en la sartén o su palito de madera como más sientan a gusto un palito de madera le hacen las nervaduras a las hojitas un palito de madera le voy a dar color un poquito de color para que no esté tan muerto ahí el diseñito un color contrastante preferiblemente miren voy a resaltar acá justo donde donde estuve haciendo lo de las nervaduras con el palito de madera ahí es donde estoy queriendo colocar pintura para que resalte aunque es foamy diamantado igual le levanta un poquito estoy dando un poquito de difuminado en los laterales en las puntitas para darle un acabadito a la hoja ahí en la plancha para que agarre un poquito de volumen como esto es foamy plano no es con la con la termo forma entonces con un poquito de calor en la plancha y a usted le da un poquito de formito y que más ocupo pues acá tengo de estas plantitas artificiales de mendoza de estas plantitas artificiales que ya venden así para temporada navideña con esta le voy a hacer el centro miren acá ustedes le dan la formita que quieran a la hoja con sus mismos deditos que ya la hojita agarra una formita entonces vamos ahora si armar nuestro nuestro sombrero voy aquí a unir borde a borde la pieza que me va a servir de la copa el sombrerito este lo vamos a pegar aquí en el centro de nuestra base no tengo miedo de colocarle silicón porque como va decorado en esta partecita de aquí entonces si se me chorrea no importa voy a dejarle la decoración de lado de un ladito entonces de allí es donde yo voy a empezar a colocarle el diseño miren es foamy escarchado ese bordecito se lo hice con una tijera de diseño que puede ser el que a les guste más y la tirita es de un centímetro puesto si lo quieren más alto pues cuestión de gusto le puse aquí aquí terminó la tirita entonces ahí mismo le voy a colocar las hojas un par de hojitas saqué tres pero si ustedes no lo quieren dos también verdad ni mucho ni tampoco igual todas las que vayan quedando sirven para otro otro proyecto por eso sí que no entonces le pongo estas hojitas le voy a colocar un moñito tengo esta cintita de medio centímetro es finita pero siento que así finito se ve más delicada las piecitas por eso es que la estoy colocando con esto le hago un moñito se lo pego ahí en el centro ahí mismo le voy a colocar yo tengo perlas perlas son de estas miren que vienen así en tiras pero yo voy a utilizar en plateado en plateado porque son colores navideños y esto nada más es como un colgante ahí ustedes los pueden doblar se lo voy a colocar como un colgante que decora así y ahí en el centro un par de cerezas 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 . 5 6 6 así lo alto también es lo que ustedes quieran verdad si les gusta así bastante alto pues así se lo dejan yo lo dejo alto porque como lleva decoracioncita de hojas de esto aquí entonces no se va a notar el sombrerito por eso se lo dejo yo alto acá le voy a colocar, le pueden hacer relleno ahí aunque lo va a hacer más pesado por eso yo no le hago relleno entonces aquí le voy a colocar un poco de silicón y con otro foamy le hago la tapita corto aquí alrededor y le hice la tapita entonces ya quedó el sombrerito y este yo se lo voy a pegar de lado a este nosotros le podemos dar difuminado en el caso de que en este caso verdad que es nieve le podemos hacer con blanco el difuminado voy a tomar acá un pincel seco seco chicas no está húmedo ni nada así seco muy muy poquito muy muy poquito y voy a ir miren difuminando voy difuminando por toda la unión del sombrerito para que le vaya quedando un poquito acabado entonces el sombrerito ya va quedando ahí igual le podemos dar un poquito le digo como sobijado por ahí unos toquecitos que parezcan que parezcan que es nieve miren le va dejando un detallito así y si le quieren dejar un poquito más de de detallito le vamos a hacer acá permítame le voy a dar un difuminadito aquí a la basecita del sombrero también solo el foamy negro así nomás no se ve tanto chicas pero cuando ya le damos esos difuminaditos esos acabaditos miren aquí a las a las cerecitas también le podemos dar un poquito de color igual a las hojitas que parezca como que le ha caído nieve a las hojitas también miren y le voy a hacer una un detallito country por acá es un este es un como se llama como un numeral creo que le dicen a este y lo voy a hacer aquí así así entonces aquí ya solo me queda pegarlo en la cabecita de nuestro personaje decido más o menos donde quiero que vaya su sombrero aplico silicón y lo ubico y el ya queda ahí ay si que lindo eso precioso espérenme que quiero que quede de lado y queda así si se fijan en algo la decoración quedó de lado la sonrisa de lado entonces todo como que todo va siendo juego si ustedes le quieren hacer una bufanda acá también le pueden hacer la bufanda verdad para darle un poquito más de detalle cuando nosotros ya lo colocamos en nuestra coronita miren el la esferita se va a ver así la esferita se va a ver así entonces todo va siendo juego en colores y en diseño si o no bueno ya tenemos al muñeco de nieve de una manera más rápida como ya tenemos pintado acá solo voy a forrar la parte de atrás en este a ver si tengo café por aquí voy a forrarle la parte de atrás este ya traía pegado pintado porque no quería aburrirlas la idea es que dejemos ya montada la corona que no nos quede no nos agarre ya más tiempo en eso y que podamos ir programando los proyectos de próximo reto solo van a ser cuatro para las que quieran participar tienen que estar en el grupo ahí se va a publicar los horarios de clase las maestras las fechas de entrega todo nada más van a ser cuatro posiblemente sea el último reto del año no estoy segura todavía falta para diciembre verdad todavía falta entonces vamos a ver como andamos de ocupadas y nos hacemos otro allá como por mitad de octubre a finalizar noviembre o noviembre noviembre llegando a diciembre forro las orejas del reno es este molde el cual lo que vamos a hacer es colocarle silicón en el centro y presionar acá ya traigo otra adelantada y esta la vamos a colocar de lado una a cada lado de la parte superior también ya tienen su difuminado ustedes ya vieron verdad a todas sus piezas del difuminado para que no tengan para que dejen bien hechitos sus proyectos ahí sur orejas las antenas o las astas son estas en este molde ustedes le van a dar difuminado es foamy camel si se fijan y le di difuminado con naranja entonces esta la van a pegar por la parte de atrás y la van a colocar verdad que es que esté una para un lado y otra para el otro aquí así como no lleva nada más pues aquí encima lo que yo quiero es colocarle unas hojitas verdes vamos a ver si estas están muy grandes un detallito navideño con hojitas verdes voy a hacer más pequeño esto miren le voy a hacer un detallito aquí en la cabecita con hojitas verdes siempre con cerecitas moñitos y así como le hicimos el gorrito hacerle a él un detallito aquí en sobre la cabecita acá tengo un moñito verde ya traigo uno ya preparado con las cerecitas si ustedes quieren y lo pueden hacer con foamy con foamy escarchado estas son con termoformas fueron hechas con termoformas pero si ustedes no tienen termoforma igual en los moldes van a ir para que ustedes le coloquen sus hojitas ya les enseñe como darle forma en la plancha como difuminarlas y si no igual miren todos los videos de la elaboración de la corona todo todo va a estar en el grupo ustedes pueden ir viendo desde el primero hasta las esferas para que sepan como se hizo todo miren así con las hojitas y aquí encima un detallito así me falta como una hojita levantada así para que se note se la voy a poner al contrario un detallito moñito la cerecita y listo ya tenemos al muñeco de nieve y ya tenemos al al reno ya van dos vamos a hacernos al vamos a empezar a pintar la carita de nuestro como se llama este chico duende para que vayan viendo como le hice la carita yo a santa verdad y de una nos vamos a hacer también a santa para que vaya quedando el armado mientras vamos esperando que seque la carita del duendecito ya le dimos el difuminado con naranja vamos a hacerle el pintado de la carita primeramente su base blanca del ojito verdad el diseño del ojito como ustedes quieran hacerlo acá yo lo hice como de la forma tradicional que hacíamos antes de hecho vendían unas plantillas o en internet podía uno descargar plantillas para hacer este tipo de ojo yo me acostumbré mejor hacerlo así a mano alzada porque no siempre uno puede tener el molde y por el tamaño pues ahí uno va va sacando también según la esfera a veces los tamaños de los moldes no los teníamos yo me fui acostumbrando mejor a hacer mis ojitos a mano alzada que lo único miren hago aquí la bajada del párpado por decir así acá voy ampliando lo de mi ojo le hago la partecita de abajo y luego solo uno en la parte de atrás ahí yo ya tengo el diseño y luego solo voy a rellenar cuando las piezas son así grandes son más facilitos de pintar que muy grande el ojo es que es cuestión también de gustos ustedes quieren no lo hacen así así y así por el tema de que del tipo de pintura le voy a dar dos manos antes de seguirle haciendo el diseño entonces lo voy a reservar por acá y me voy a hacerle lo de la boquita aquí igual miren con pintura negra ¿sí? Hacemos la basecita negra. La sonrisita como ustedes quieran. No me siguen subiendo los comentarios. No sé si siguen por ahí, chicas. La sonrisa como quieran, yo se la voy a hacer así muy, muy feliz porque me encantan los proyectos con ese positivismo, ¿verdad? Le voy a hacer también lo de los laterales, siempre con el rubor, que quede bien, pero bien rojito, osadito o bien pronunciado. Aunque sea varoncito, no importa. Y aquí en medio su naricita. Que la naricita nada más es un circulito en color piel. Así en color piel, miren. El mismo de, del muñeco, de la de santa, el mismo naricita, vamos a utilizar para lo que es el, el duendecito. Voy a sacar aquí la plantillita para que ya me quede para otro proyecto. Lo vamos a difuminar en naranja. Vamos a tomar pintura naranja. Voy a difuminarlo. Voy a colocarlo en mi plancha para que tome volumen. Y pues que esté listo para colocarlo en la carita. Voy a colocarlo acá en la plancha. Voy a esperar que esto seque para darle otra manita de blanco. Me gusta que quede bien, bien, bien blanquito. Porque como vamos a colocarle colores fuertes como azul en el iris, negro en la pupila. Entonces mejor que quede mi basecita. Y recuerden que el foamy en el que estamos pintando es color piel. Entonces necesito cubrir que no se note. Con esta marca, pues yo considero que con dos, dos pasaditas que demos, ya con esa la hacemos. Pasaditas que me gustan. Vamos a la música. Ahora pues que tenemos. Como vamos a meterles, arrebate los codos con el software del coche. Ahora pues, ¿cuál vamos a meterle la calificada? Gracias. Vamos a meterles a occupied. mire va a llevar su naricita aquí así después que lo pintemos ¿verdad? bueno voy a reservar aquí bueno ya seco el negro voy a pintarle la lengua si quiere le hacen le hacen dientitos y ahí es cuestión de gusto como quieran ustedes dejarlo normalmente yo solo les les hago el fondito negro luego la lo que es la lengua y ya acá le puse la primera capa de rojo con esta pintura tengo dos marcas con esta de color rojo que tengo ahorita siempre necesito de dos a tres manos para que se me note el color blanco porque aparte de que el fondo es es negro pues el de base es piel entonces hay que irle dando pintura para que den el tono y este no es del todo rojo este es carmín dice aquí entonces imagínense más claro todavía bueno voy a dejar de ladito esta lo mismo que vayamos pintando el acabado que le voy a dejar es este para que vean como yo lo hice entonces en el caso de santa pónganle ya tengo yo ya tengo yo lo de lo de la carita pintada y esto entonces estos son los bigotes de santa lo vamos a colocar en la plancha para que tome volumen y sobre esta le vamos a colocar la naricita que también es un círculo lo vamos a colocar en la plancha toma volumen y se va haciendo así y para la barba es este molde que también lo voy a colocar en la plancha le voy a dar forma y luego se lo colocamos la barba y el bigote lo hice con foamy toalla para que quedara más bonito entonces le voy a dar acá calor y una vez que tiene el calor miren lo ubico acá en la parte media baja media baja no tanto donde está lo de los ojos porque es lo de la nariz y me falta el bigote entonces tienen que colocarlo un poquito más abajo para la barba aquí ustedes le van dando forma con el calor de la plancha para que ahí les vaya quedando lo del diseño igual los bigotes igual la nariz no suben los comentarios no se si siguen allí muchísimas gracias a todas las que me me están acompañando miren entonces voy a pegar me hubiera gustado permítame chicas porque quiero sacar este molde en foamy ya me vaya quedando porque lo tengo en los moldes que les voy a compartir pero no lo tengo en en plantilla acá por si me toca hacer otra porque ya ven que los publico y ya voy a empezar a promocionar acá para los cursos presenciales y también para vender por individual entonces voy a dejar de una vez el molde y también los bigotes le estoy dando tiempo de secado también a la a la carita del duendecito y ya lo pasé después lo recorto y ahora sí voy a pegar acá lo que vendría siendo la barba el bigote y la nariz y la carita se va viendo así esta parte de la barba la voy a calentar para que quede para enfrente para atrás no se no se mira miren que se note toda la barbita a él lo que me le hace falta nada más es el gorro el gorrito en la parte de atrás también lo pueden forrar en este caso sería con a ver porque no lleva cabello o podríamos hacerle un poquito de de cabello entonces tendríamos que forrar en blanco porque serían sus canas miren aquí vamos vamos buscando la lógica al proyecto el forrado de la parte de atrás de santa debería de ser en blanco porque ya sería lo del cabello verdad lo de lo de sus canas y le vamos a hacer un poquito de de cabellito en la parte de enfrente para que haga bonito juego ahí con lo del gorro en la parte Gracias. 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 Lo suficientemente para que me cubra lo de la cabecita. Con este mismo moldecito del gorrito, ustedes van a poder hacerle el gorrito al duende. La diferencia es que lo van a hacer en color verde Que es el que normalmente son los gorritos de los duendes Y pues Santa si es rojo, verdad Miren, con este mismo molde Ustedes lo van a poder hacer para Para el duendecito Si ustedes no quieren estar batallando mucho con los Con los tamaños de los moldes Les sugiero que trabajen con los pliegos Son estas que vienen así en láminas Y allí, porque sería de un tamaño carta O ustedes lo adaptan A un tamaño carta O lo van reduciendo O sea, si ustedes solo pueden conseguir los tamaños carta Si lo hacen con foamy de lámina Les puede quedar para más proyectos Y más si tienen ustedes pedidos Esos pedidos Les sale mejor así Acá lo que voy a hacer es colocar Otra vez, miren Pegamento de doble contacto en estos laterales Igual acá Así como hicimos la nariz Del muñeco de nieve Voy a colocarle acá Voy a colocarle acá Voy a meter Voy aanced Puedo Cor closest Gracias. pasando acá y de lo que estoy haciendo también. Así que ahí me ven calladita. Por eso. Lo ideal es que hubiéramos hecho una esfera por video, pero bueno. Tampoco quiero cansarla, ¿verdad? En un solo les dejo las cuatro esferitas. Si se quieren unir al grupo de retos Funkos, la próxima semana vamos a empezar los retos. Yo ya dejé el link del grupo acá en la página. Solo tienen que buscar esa publicación. Pedir acceso. Yo les doy la entrada al grupo. Van a ir leyendo durante la semana las reglas para ir trabajando los proyectos. Y así ustedes también se van consiguiendo sus FOMIs verde, dorado, rojo, blanco, piel. Ustedes saben que esos son los colores de los personajes que normalmente hacemos. Mamá Clos, papá Noel, o mamá Noel, o algún personaje extra. Porque puede ser que sea Winnie Pooh en Navidad, o puede ser puede ser que sea el Grinch en Navidad, no sé. Cualquiera de los proyectitos pueden ser. Y los colores navideños pues son esos, rojo, verde, blanco, azul. Para que se vayan preparando desde ya, chicas. Porque las que no cumplan pues lamentablemente se van a ir retirando y vamos a tener límite de cupos porque no siempre terminamos las 100 personas que nos anotamos. Entonces mejor vamos a trabajar con las que realmente quieran estar y no tengamos que estar eliminando a nadie. Entonces, desde ahora las invito, desde ahora les digo que se preparen. y si no pueden, pues las clases se van a estar subiendo. Algunos videos van a ser pregrabados, otros van a ser en vivos. Entonces, se puede trabajar de todas las formas. Así hemos hecho con las chicas. A veces son videos pregrabados, moldes que ya están, entonces más rápido. Y a veces son nada más clases en vivo y se comparten los moldes y ellas trabajan. Solo van a ser cuatro proyectos en ese reto de funcos ahora en septiembre. Posiblemente abrimos un reto más, pero ya sería tipo octubre, noviembre, ya cerca de navidad con otro tipo de personaje o proyecto. Yo les mostraba que el año pasado hicimos un reto con algún grupo donde nos hicimos estos renos y estos renos son con fomi en plano. Esto fue un grupo cerrado, lo decoramos como quisimos y aprendimos a hacer de todo, las piernitas, el cuerpo, el forrado, las caritas, fue paso a paso y esto. Esa era parte con los renos del trineo, porque nos hicimos también un trineo. El trineo fue en una segunda semana, los regalitos y esto. y en este trineo, en vez de que fuera santa, nos hicimos a Mamá Clos, carita tallada, pintado, todo elaborado, miren, y el proyecto del reto completo era así, lo que es nuestro trineo y nuestros renos. Miren, este fue el reto, todo en fomiplano, excepto la fofuchita, que era en esfera, pero era tallado y era, miren, entonces, dependiendo de cómo estemos, de tiempo y esto, entonces, podríamos abrir un segundo reto en el año después del que hagamos ahora entre septiembre y octubre, totalmente invitadas todas, tienen que estar preparadas con materiales. Voy a ir armando acá el sombrero, yo empiezo por la parte que está más reducida, ven, por la partecita que está más reducida, por ahí empiezo yo a unir los dos bordes, miren, las piezas grandes son más facilitas de hacer, más facilitas, miren, lo armé, ahora aquí lo que voy a hacer es peñizcar para que se me una bien y no se note, esta es la parte del conito del sombrero, lo mismo es para el duendecito, aquí nomás lo voy a ir haciendo, miren, para tenerlo ya listísimo al momento que estemos armando el proyecto. no me sube en los comentarios, no sé quienes anden por ahí, apenas se me ven 21 en pantalla, ya me manchó, se manchó, oye, que hiciste bebé, vamos, dile a mami que te vaya a lavar, venga, bañame, sí, dígale a mami que la bañe, bañame, tía, sabe que mami la va a castigar porque acaba de botarme una pintura, les cuento, se acaba de llenar de pintura toda ella, sabe que mami, miren, la va a castigar, es que es más tremenda, tremenda, bueno, aquí están los dos gorritos, ya me secó acá la boquita, le voy a dar más con rojo, le voy a levantar un poquito más el color rojo de la boca, disculpen los chillidos de Ema chica si los escuchan, pero es que no puedo cerrar la puerta, la transmisión se me corta porque el internet anda muy mal ahorita, entonces tengo que tener abierta la puerta para que la señal entre bien aquí al taller, resalté la lengua, aquí mismo voy a trabajarles ahora el iris, miren, santa se lo hice en azul, el iris, entonces lo voy a hacer con verde para el duendecito, para que vaya de diferente color, les voy a tomar pintura, hay quienes agarran la mitad del blanco, la mitad del color que le van a hacer y ya hacen lo que es el diseñito, yo no me ando complicando tanto, miren, yo nada más le hago el diseño, miren, lo que va quedando ahí en el centro es para colocarle la pupila en negro, aquí le voy a bajar un poquito el tono, de verde le voy a bajar un poquito el tono, miren, que la orilla quede más oscura así, entonces, lo que les digo es que hay quienes agarran la mitad del pincel en blanco y la otra mitad del color que le van a hacer el ojo, mitad y mitad, y acá solamente vienen y le hacen el diseño, es como si estuvieran haciendo una C una C o una coma no sé como ay no Ema siendo desorden disculpen chicas los chillidos de Ema ya va mami voy a traer toalla tienen dos segundos chicas ya vuelvo que a a a e a a a a a a a a No, 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 no. 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 No, no. 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 entonces lo mismo por acá diseño donde está lo del párpado le hago un par de pestañitas es un varoncito entonces al varoncito pues no se le hacen muchas pestañas no se le hacen muchas pestañitas a través de las pestañas Miren, voy haciéndole lo de los laterales. El mismo diseñito que le hice con el color naranja. Miren. 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 Ahí vamos. con pintura blanca y su line o su pincelito, el más finito que tengan le vamos a hacer unas líneas a la a la, al iris porque aunque nosotros no sepamos nuestros ojitos llevan estos detallitos, cuando nosotros tenemos lentes de contacto es cuando podemos ver estas rayitas son unas rayitas muy finitas que llevan lo que es el iris perdón chicas entonces uno se las hace así miren que son esas que le puse también al color azul estas le voy a hacer ahora a la de acá y se las hacemos en los dos lados voy a esperar que seque para hacerle lo de los destellitos y la naricita va aquí en el centro vamos a ver donde está la naricita con la naricita ¿qué rica? no 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 ya está la naricita va a llevar cabellito acá por eso no le pinto lo de las cejas y pues ahora que me le falta ya está en la naricita le puse un destellito en la lengüita le podemos hacer una división si queremos si ustedes quieren vamos a esperar que seque las orejas vamos a hacerle las orejitas las orejas es como que estemos haciendo una hojita bueno yo considero que es así como una hojita porque porque no son redondeadas como las de un humano sino que son como paraditas picuditas entonces y llevaría sus orejitas ahí que también le vamos a dar difuminado acabado en la plancha la plancha y esto voy a hacerle acá y voy a dejar mi plantilla porque voy a necesitar colocársela en los moldes todo prácticamente lo he hecho así con básico sencillo podemos hacer esa cara tallada si ustedes quieren también porque no pero no les quise complicar más para las chicas que vienen comenzando que en el grupo tenemos varias varias chicas que vienen comenzando con los retos Funko fue su primera experiencia de hecho con lo de los foamy entonces no queremos hacerles algo tan 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 difícil y que vayan también aprendiendo acá están los de las orejitas va a llevar su peinado porque le vamos a hacer un flequillito y su gorro que ya lo estábamos elaborando también voy a colocar esta pieza en modo espejo o sea una orejita frente a la otra y vamos a difuminar todo lo que es color piel saben que es con naranja ya ustedes saben no sé cuánto tiempo llevamos chicas alguien que me diga qué tiempo llevamos si me he excedido ahí en las dos horas pero si no trabajamos las esferitas de la corona en esta oportunidad pues no vamos a poder empezar nunca vaya todo aquí sacando todo lo pendiente igual tengo unas invitaciones y entre todo eso pues se me va verdad se me va lo de lo de realizar entre mis cosas cosas de la casa vale que ustedes me tienen paciencia le voy a hacer unos dientecitos no lo lleva pero si ustedes quieren a ver dónde está mi trapito miren le coloque unos dientitos que están mostrando ahí sus dientitos nos suben comentarios no sé cuánto tiempo llevamos a las orejas yo le hago un diseñito en el interior de esta forma miren a las orejitas de mis de mis fofuchos como una ruguita que tenemos dentro de la oreja todos tenemos unas arruguitas dentro de la oreja entonces acá siempre de modo espejo voy a colocarlas en la plancha que tomen calor del lado donde está pintado porque necesito que se infle del lado contrario pero necesito colocarlo así miren si se doblan las puntitas mejor si se le da forma de la misma orejita ella agarra su formita mejor entonces acá vamos a pegársela a los lados a la altura de los ojitos para que se vaya viendo así ahora el otro siempre a la altura de los ojitos allí va los destellitos pues miren es uno grande en este caso pues los ojitos son más grandes entonces vamos a colocar uno en este extremo uno más grandecito en esta parte superior y donde está mi pintapuntos con el pintapuntos vamos a ir haciéndole tres más en los laterales y le pueden dejar ahí los tres o hacerle un poquito más de acabado como en el que está en el medio si se fijan coloque tres tres entonces en el del centro yo voy a tomar mi pincel liner preferiblemente y voy a estirar la pintura hacia los laterales como como que es un destellito así miren como si fuera una estrellita un una manchita de como si cayó la gotita de pintura y se esparció así que lo único que hago es miren del centro hacia afuera pintura punto tinta y ya se hace el destellito en esta parte de aquí igual miren como si pasó por ahí un un cometa le hacen también el diseñito solo miro sus lluvias de corazones y sus lluvias de manita arriba pero no sé quienes me acompañan les agradezco igual que estén por acá se me manchó un poquito la nariz le di un poquito de iluminación a la nariz porque le cae un poquito de pintura ahí le voy a colocar cabello vamos a hacer el diseño lo vamos a hacer en cafecito el cabello como hacerle un como se llama un cerquillito un cerquillito voy a ir ajustando aquí así lo voy a colocar en la plancha y este le va a quedar aquí en la carita podemos hacerlo más finitos si le gustan los cabellitos más finitos cabellos 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 si ustedes quieren no no necesita hacer mucho lo del molde porque recuerden que lleva el gorrito entonces nada más es para que quede aquí enfrente se lo voy a dejar en los moldecitos 그런 se se 鏈 Voy a colocar acá en la plancha, que tome forma, se reduzca, lo pegamos. En el caso del duende, el gorro es verde y aquí en el borde lo que lleva es un, como en color dorado. Es que creo que no tengo foamy dorado. Ve, foamy rojo escarchado. Entonces le voy a tener que hacer la franja en rojo normal. Y aquí voy a utilizar tijera de diseño para darle un poco de, dejarlo un poquito así bien bonito, miren. Acá le estoy colocando el flequillito. Que se adapten. Lo pegamos. Si no quieren hacer el duendecito, pues miren, pueden hacer el pingüino, pueden hacer, ¿quién más puede ser para? El grinch, pueden hacer personajes del grinch o cualquiera de las esferitas. Igual en las aulas que les ofrezco, ahí hay de todo tipo de personajes que pueden trabajar las esferas. Si quieren combinarlo. Acá lo estoy haciendo con los personajes más conocidos en Navidad. Con eso. Ponen la tijera aquí de diseño. Sobre todo si son de zig zag, miren, así como... Está muy pequeño. Si no me sale con la tijera, lo voy a hacer a mano, porque recuerden que este es un tamaño más, más grande. Se nota más la, el diseño. Miren, así el bordecito. Por lo menos unos dos centímetros y le hacen un bordecito con diseño. Si lo hacen escarchado, les resulta mejor. Lo voy a calentar en la plancha para que sea, me permita adelgazar, o sea, estirar acá. Miren. Y este, lo mismo, lo vamos a pegar de ladito, vamos a bordear toda la pieza. Y donde termina es donde vamos a decorarle con hojitas navideñas. Se me rompió esto, voy a buscar una tira más larga mejor. Me hubiera gustado que me quedara con un foamy. Con un foamy en rojo, diamantado, para que se viera más, más lujoso. Voy a sacar la tira en este. Miren que era algo curioso. Un algo curioso, me pasó el fin de semana, me dice una de las muchachas que siempre va a la plaza, ¿verdad? Que ella no se adapta de ver las clases acá en la página. Le digo yo que lo tome de lado de que ella no va a invertir en moverse, en que ella puede estar haciendo sus quehaceres. Y en cualquier tiempecito libre, pues ella se pone a hacer sus trabajos, ¿verdad? Tiene más tiempo para moldes, materiales, a su tiempo también, le digo yo. Pero me dice, no, mejor, mejor me vengo a las clases presenciales, me dice. Siento que aprendo más cuando vengo por acá. Entonces, igual me escribió una chica que sigue la página, pero en YouTube. Me dice, mire que a mí no me gusta Facebook, pero yo le sigo por el YouTube. Igual sé que los videos los trae de allá. Entonces, mejor le veo en el YouTube. Entonces, así como, qué curioso que cada quien tiene su forma de aprenderse, ¿verdad? Ya sea en una red, en otra. Por eso no voy a dejar de trabajar en ellas. Miren, le coloqué una franja. Ahora le voy a calentar todo esto en la plancha. Y lo voy a arrugar para colocárselo ahora al personaje. Miren, aquí ustedes lo apachurran, apachurran, digo yo. Le buscan un ladito donde quieran dejarlo. Así. Yo diría donde le quedó la unión, para que no se note, ¿verdad? Miren. Y ya queda el gorrito con un poquito de diseño. Acá le podemos dar más calor, presionar más, se arrugue más. Este otro ladito que se arrugue también. Con que se arrugue, ahí queda, miren. No necesitan pegar. Acá iría el pompón. Y este se lo vamos a colocar, ahora aquí, a la esferita. Miren. Se lo vamos a colocar a la esferita. Así. Entonces, vamos aquí, a colocar silicón por todo el borde. Le damos prioridad, recuerden. A la parte de enfrente, que es donde está nuestro cabellito. Acá me va a quedar el pompón. Voy a buscar la bolsita de pompones, por aquí en barro, los pompones. Preferiblemente un pompón grande van a ocupar. Entonces, ¿dónde está acá? Le coloco ahí el pompón. ¿El pompón? ¿Qué es el pompón? ¿Por qué? ¿Por qué hacer ya que no había que llevar el pompón? ¿Ajá, no tengo el camión? ¿Ah? Ahora yo me voy a poner el otro lado, ¿eh? ¿Se puede ver que como se camión? ¿Se puede ver que no se camión? ¿Se puede ver que no se camión? ¿Se puede ver que no se camión? Acá está lo del pomponcito. Y esta esferita, pues, ya está. Van dos. Van tres. Miren. Ahora solo falta hacerle el gorrito al personaje de Santa. Lo vamos a... Miren, lo mismo. Le vamos a dar calor en la parte de abajo. Voy a presionar aquí para hacer el arrugado. Para dejarle lo arrugadito. Siempre de lado. Y en el borde lo podemos hacer también con foamy y toalla. Si no, le podemos colocar material de este que tenemos para... Para las botas, de peluche. Todo este material. Déjenme buscar aquí un poquito de este material. Vamos a ver dónde tenía. Les digo que todo lo tengo a mano y al final se me pierden. Pero bueno, el bordecito lo podemos hacer con foamy blanco. Y puede ser también en toalla. Si no, lo van a hacer en color toalla. Una tirita de unos dos, dos centímetros y medio porque la pieza es grande. Y si ustedes... En este caso lo tengo foamy normal, ¿verdad? Entonces pueden utilizar cepillo de alambre que venden así para limpiar todo lo que tiene que ver con metal. Con ese, ustedes pueden ir rasgando su foamy y ya lo hacen con mi toalla. O le dan la textura de nieve o de toalla, miren. Con este lo vamos rasgando. Así pueden hacer también con el foamy, con el que ustedes le van a hacer la barba santa y los bigotes. De la misma forma. Miren, ya lo hacen entonces con mi toalla. Y acá lo voy a pegar en el bordecito. En el borde del gorrito. Le dejan unos milímetros, por lo menos unos cinco milímetros del bordecito. Miren, yo le dejo un poquitito. No lo coloco tan al ras. Se mira mucho mejor cuando le colocamos material este de peluche. Pero ahorita no sé dónde está, se me perdió. Este es más clásico, más tradicional. Hace el gorro de santa, ¿verdad? Entonces, miren. Que así, donde ha quedado la unión, igual le pego lo de la terminal del gorrito. Para que se oculte lo del tema del arrugado. Acá iría igualmente su pompón. Y lo ubicamos en la carita del personaje. Miren. Les decía de que a él le vamos a hacer cabellitos en la parte de enfrente. Voy a buscar acá con mi blanco otra vez. Un retazo. Y vamos a hacer... Si ustedes quieren, pueden hacer colochos. Si ustedes quieren, pueden hacer... ¿Dónde está el santa roquero? Miren. Acá tenemos el santa roquero. Si ustedes le quieren hacer cabellito así, también. Si le quieren hacer sus lentes. Si le quieren colocar sus cejas. Todo en el proyecto, pues se vale. Todo. Todo lo que le quieran dejar. Entonces, para hacerle lo del flequito de santa, como no es mucho, lo voy a hacer con este que ya tiene la textura, porque para no quede desperdiciado. Aquí lo que hay que hacer es pequeños cortes por toda la tirita. Muy finito, ¿ves? Por toda la tirita, por lo menos de unos 5 centímetros, porque necesitamos que se enrolle. ¿Verdad? Para hacerle un pequeño flequillo, lo voy a hacer con este que tengo aquí. Lo voy a colocar a la plancha. Tengo así, lo hice corte. Lo voy a colocar en la plancha. Y va a hacer como la frentecita. El cabello de la frentecita de él. Aquí le doy un poquito de... De forma. Este se lo pienso pegar aquí. Para que le quede, aquí iría lo del gorrito y lo de las cejitas, si ustedes quieren. Vamos a hacerle las dos cejas. Vamos a ver dónde está. Miren, y las cejas son como unas comas. Eso es lo que son las cejas. Voy a pasar la otra por acá. La voy a colocar en la plancha para que tome volumen. Miren, se lo pongo en su carita y listo. Le coloco su gorrito y ya, chicas. Así quedaría nuestro proyectito. Miren, una para cada lado. Voy a colocarle en la plancha para que tome volumen. Pero antes lo voy a pasar acá en los moldes. Porque los del reno y santa, esos sí ya los tengo. El de... Los moldes de... Y vamos a colocar esta piecita aquí. Y voy a colocar la otra. Sobre los ojitos. Vamos a aplicar aquí un poquito de silicón en cada una. Le di un poquito de volumen en la plancha, ¿verdad? Para que no se vea tan plano eso, tan sin gracia ahí. Entonces, miren. Así las cejitas. Este cabellito por aquí enfrente. Que resaltes un poquito. Y luego el gorro. Y luego el gorro. Ahí vamos acomodándole. Y luego su gorrito. Para que quede nuestro santa así. Pues vamos a colocarle silicón por todo el borde del gorrito. Tratando de dejar el pompón del lado donde se pueda ver, ¿verdad? Entonces esto lo pego aquí así. Y de este ladito entonces quedaría lo del pompón. Vamos a ver si todavía me quedan pompones de los grandes. Voy a buscar aquí un pompón de los grandes. Vamos a buscar aquí uno porque... Y que el pomponcito quede del lado donde se pueda ver para que quede más bonito. A este blanco le pueden dar difuminado aquí con azulito. Si le quieren colocar orejita. Si no, pues lo pueden dejar así. Le difuminan aquí con blanco. Voy a subir la cámara. Porque ahora vamos a armar todo. Ya que tenemos todo, pues ahora lo vamos a colocar en la corona. Entonces tenemos nuestro reno. Nuestro santa. Tenemos el muñeco de nieve. Y tenemos al duende. Vamos a ver ahora cómo lo vamos a armar en la corona. Entonces la corona va a ir aquí así. Colgada de esta forma. La pascua queda de ladito. El muñeco en la parte de arriba. Y yo había pensado que como santa es como el proyecto, la esfera más importante, que fuera la que quedara de este lado. El solo. Y de este otro vamos a colocar entonces a los otros tres amigos de él. En esta parte de acá. Así. Entonces voy a pegar mi esfera. Vamos a acomodarla lo mejor que podamos. Irle buscando ahí la manera de cómo pegue, que todo se note, que quede bonito. Miren. Así. De este otro lado pienso colocarle los otros personajes. Voy a quitar esto de aquí para que no me estorbe. Y vamos a colocar el reno. Vamos a ver. Este por aquí, este por acá. Y acá abajo nuestro... Uy, miren qué bonito. Voy a ver cómo se ven. Así ubicados. Acá estarían los amigos de Santa. Este aquí, el amigo acá abajo. O acá en el centro y el reno en la parte de abajo. Me parece que el reno debería de ir acá arriba. Lo que no quiero es que se le pierda. Volvimos, volvimos, chicas. Estoy acomodando de la mejor manera aquí los personajes. El fondito de las hojitas de pascua ayudan a que resalten más los personajes. Santa de un lado, ellos dos de acá. Tres con el... Con el... Con el... Bendecito. Vamos a pegar... Esto aquí, así. Y pues listo, terminamos. Creo que está muy cerca la cámara. La voy a retirar un tantito. Para que la vean completa. Aquí ya quedó ya totalmente armada. Ya le colocamos sus amigos. Si ustedes no quieren colocar al duendecito, pues pueden colocar al pingüino. Otro de los personajes navideños. Un gnomo. O a mamá Clos. No sé. Miren. Entonces ya quedaría la coronita completamente así. Ya lista. Ya tiene ese colgante. Solo para ubicarlo en la puerta. De cualquier lugar. Porque como no es un tema. No está algo así de... Que sea para niño o para niña. En neutro. Miren. Puede estar en cualquier lugar que ustedes la quieran ubicar. Así mismo, como ven, que nos hicimos esta. Así también tenemos otras colecciones de esferas como esta. Que son punteras y esferas. Son 14 punteras, 14 esferas de diferentes personajes. Y ustedes la pueden ir armando. También tenemos la de Cars, que ya la han visto. Y la de Mario Bros. Voy a ver si en la tarde me conecto para enseñarles las esferas. Las otras esferas. Todas las que están en aula. Las que pueden conseguir en molde, videos. Todo ya está. Desde el año pasado estábamos trabajando en esos grupos. Y que las pueden adquirir. Por cierto, están en promo de tres aulas por 10 dólares. Y no solamente las de esferas. Pueden combinarlas con las de motos, las de carros. Las de otros proyectos navideños que tenemos. Y hasta hay un bono de un Santa Roquero. Con una moto de reno. Y una... Un... Un... Saquito de juguetes. Entonces, por ahí vamos a ver si mostramos todas las aulas para que vayan viendo. Por lo pronto, nos quedamos en el final del proyecto. Perfecto, así. Así nos ha quedado. Los moldes, todo. Medida de las esferas. Todo va a ir en los... En las hojitas. Para las chicas que se ganaron el acceso a esta aula por cumplir con sus retos de funko. ¿Ok? Próximo lunes vamos a empezar con los retos en el grupo de funko. Si no está en el grupo, ya está acá en la descripción del video para que pidan sus entradas. Y puedan ir leyendo las reglas, las formas de trabajo, las fechas de entrega, quienes van a estar transmitiendo y todo. Bueno, chicas, nos despedimos. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos hasta este momento. Y, pues, las que no han pedido su acceso, por... Que han olvidado, en el messenger he mandado el link del grupo donde va a estar este proyecto completo, moldes y todo, para que puedan ustedes trabajar. Es su premio por haber hecho su reto. Al resto del público, está en venta, 3 dólares o 50 pesos mexicanos, el acceso a este grupo y ya estaría todo para las que lo quieran adquirir. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.